En este vídeo os voy a explicar en primer lugar qué son las feromonas, qué tipos de feromonas hay, cómo se deben utilizar, en qué situaciones y en definitiva todo lo necesario para que las feromonas, que seguramente ya me habréis oído hablar de ellas en muchos vídeos, o sean de la máxima utilidad en muchas circunstancias de la vida de vuestro gato. ¿Qué son las feromonas? Las feromonas son unas sustancias químicas que desprenden muchísimos animales, no penséis que solamente los gatos. Son sustancias químicas que están especialmente diseñadas para transmitir información sobre el estado de ánimo del gato, su posible o no agresividad, su estado sexual, si está en el caso de la hembra más o menos receptiva, es decir, sustancias químicas que en definitiva hacen que la comunicación entre los gatos sea mucho más efectiva. ¿Y qué tipos de feromonas hay? Pues básicamente diferenciamos cinco grandes tipos de feromonas. En primer lugar tenemos las denominadas feromonas sociales. Son esas feromonas que el gato utiliza pues para integrarnos, por ejemplo, al humano dentro de su clan social. Son feromonas que sobre todo desprenden por los laterales del hocico, por el cuello, cuando se nos frota, sobre la pierna, etc. Son feromonas que le van a permitir identificarnos, como os digo, en un futuro. Luego tenemos las denominadas feromonas de alarma. Estas feromonas son feromonas que se desprenden cuando el gato está en una situación de estrés, en una situación de peligro, en una situación de alarma, evidentemente, como por ejemplo cuando tiene miedo, cuando está estresado, etc. Estas feromonas sobre todo las desprenden por la zona alrededor del ano y por los espacios interdigitales de las patitas. En tercer lugar tenemos las feromonas territoriales. Estas sobre todo se desprenden por la orina y son muy desagradables porque son las que utilizan los gatos para marcar el territorio. En cuarto lugar tenemos las denominadas feromonas de apaciguamiento. Son feromonas que desprenden sobre todo a las gatas cuando están con los gatitos, para que estos estén más tranquilos, que no se pongan nerviosos. Es algo que permite al gatito identificar a su madre y no pensar que es un posible agresor y estresarse, dejar de mamar, etc. Y por último tenemos las feromonas sexuales. Estas también se segregan por la orina en los momentos del apareamiento. Básicamente es una manera, por ejemplo, que tiene la hembra, la gata, de demostrar que está receptiva a ser cubierta por el gato. Conociendo todo lo anterior, hay muchos laboratorios que han utilizado este fenómeno de las feromonas para fabricar productos farmacológicos a base de feromonas sintéticas, que lo único que hacen es reproducir las feromonas naturales que produce el gato, de manera que nos sirvan para distintas finalidades. La más común son las feromonas para tranquilizar al gato, para transmitirle un grado de relajación, de que el animal no esté tan intranquilo. Serían como esas feromonas que os comentaba antes que emite la gata cuando está con los gatitos. Esas feromonas hacen que el gato baje su nivel de estrés, baje su nivel de ansiedad, etc. Los productos que podéis encontrar en el mercado básicamente son de muchos tipos. Hay collares impregnados en feromonas que se utilizan para gatos muy nerviosos, muy histéricos y demás. Yo personalmente no recomiendo los collares de feromonas porque en definitiva no me gustan los collares. El riesgo de engancharse y de producir un ahorcamiento es grande y por más que digan que llevan un cierre de seguridad, pues los cierres de seguridad yo he visto fallar a muchos y no me acaban de gustar. Otra forma muy práctica de utilizar las feromonas es en spray. Son sprays como si fueran matamoscas que se utilizan en un momento de emergencia, cuando el gato está asustado por una pirotecnia, cuando el gato tiene una situación de estrés que lo quiere es meter en el transportín, llevarlo al veterinario, miles de situaciones. Llega una persona a casa, un desconocido, situaciones que ya sabéis que hemos hablado en muchos vídeos que provocan estrés. Esta forma de aplicar la feromona hace que automáticamente funcione y ese nivel de miedo, ese nivel de ansiedad se rebaje. Y por último tenemos las feromonas que se ponen como dispositivos en los enchufes de la luz, como pastillas o como difusores de un líquido que van soltando periódicamente feromonas. Esto lo recomendamos mucho, por ejemplo, cuando hay gatos en celo en casa, hay situaciones donde metes un gato nuevo en el domicilio y quieres que haya un poquito más de tranquilidad, etc. Situaciones donde necesitas que durante un tiempo prolongado en el ambiente haya un poco más de buen rollo, que solemos decir. Y os tengo que decir, porque me lo habéis preguntado en más de una ocasión, que estas feromonas son completamente seguras, que no tienen ningún efecto negativo, son productos naturales, simplemente que se producen artificialmente, pero reproduciendo al 100% lo que hace ya previamente la madre naturaleza. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao. Chao.